Con mucho gusto les informo que de acuerdo con las actas que tenemos en nuestro poder y los resultados del programa de resultados electorales preliminares, las tendencias nos favorecen y que en espera de que se confirmen los resultados oficiales por parte del Instituto Electoral Electoral de Sinaloa, seré la primera presidenta municipal electa en la historia de Mazatlán. Voy a compartir los datos, hasta el momento lo que tenemos. De acuerdo a los resultados del PREP, que ahorita aproximadamente están contabilizados un 20% más o menos, ahorita me favorece con un 58.6%. Y bueno, pues de acuerdo a las encuestas de salida que estuvimos realizando, una en particular que es de nombre ENCOL, la encuesta muestra, coincide, que estoy ganando arriba de 20 puntos. Esto es exactamente 26 puntos que me da la encuesta ENCOL de diferencia. Y por lo tanto, pues coincide lo que se está ahorita contabilizando por parte del PREP, ¿no?